ya es de noche este es mi primer día que estoy y saben a quién vengo a visitar pues claro a la niña caro qué tal niña caro y hoy que me tiene yuca sancochada aquí primera vez que trae por aquí en la colonia pero cuando yo he venido no nunca la he visto aquí está el rafa cuando me ve se acuerda de un chiste cual mire el chiste es que dice que le dijo aquí está el 5 ese día que se lo conté que dice que encontró la muchacha o no como es la cosa que le dijo y la muchacha le dijo parece físico usted tiene físico y yo le dijo de coca-cola de coca-cola le dijo y ya contento dice y que mire y le dijo ella pero en bolsa coca-cola en bolsa de coca-cola cuente mía caro cuánto es eso de son 50 de son 50 pues mire fíjese que usted sabe que anda un poco lejito verdad pues mira y la gente me estaba preguntando por usted aquí en italia en españa en eeuu me han preguntado por usted entonces me saludas a la niña caro entonces el primer día que yo venga la voy a saludar entonces una amiga de riverside california me le manda un presente tome allí es algo para usted saludos a nuestra amiga que no vamos a decir el nombre porque no quiso pero si quería como se llama mandarle ese presente yo le pague el padre que yo le agradezco y estoy completamente agradecida yo me la cuido bueno me la bendiga siempre todo pasa que ella ve y todos en general gracias niña caro así que gracias por prepararme aquí gracias a mi padre que vino va si mira así que vale 50 centavos verdad no agárremelo porque sabe que después me van a decir los que ven el video que yo me aprovecho de la gente tomes agarro vaya después no diga que yo no le pago como japonés a querer eso va como no lo hago con todos solo conmigo solo conmigo ah si solo conmigo nunca le veo nunca le veo bueno miña caro un gusto de volverla a saludar así que a mis amigos que van a ver este video un saludito de parte de la niña caro a mandarle un saludo en especial a evelyn mejía allá en canadá ay hasta en canadá no si allá andaba usted yo andaba allí casi cerca pero ella se identifica mucho con usted como no que le va a decir a evelyn mejía este que yo le mando muchos saludos oye y que sinceramente la no la recuerdo porque no la no la conoce correcto pero la realidad es que que le mando muchos saludos y que se cuide mucho y que de dios todo poderoso va a tener su bendición eterno bueno así que evelyn aquí te manda aquí vamos a salir con la niña caro y le mando ella le manda un gran abrazo gracias así que en nombre de ella en nombre de ella le doy allí el abracito que ella le manda y bueno saludos evelyn hasta canadá y a todos los amigos que van a ver otros videos de la niña caro así que unas palabras finales para todos los que van a ver este video niña caro todos los que van a ver este mire yo yo en realidad yo les agradezco a todos verdad su finesa que han tenido y que lo que lo tienen verdad si y que de dios todopoderoso van a tener su linda bendición sagrada y un saludo para todos ellos oye gracias un saludo para todos ellos mire y hoy y hoy veo que anda hasta con carretilla mire estoy andando con vehículo ah ya anda sobre ruedas mañana vengo con avión ay mañana viene con avión jajajaja jajaja esta bien niña caro mañana vengo con avión ay me le dije yo agarre el avión fíjese jajaja 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 así que gracias niña caro saludos a todos yo ya lo extrañaba a de veras y lo extrañaba don jason bueno si yo le platicamos con la niña niña que le decía la niña lila vea que no ha venido don jason no sino a mi niño quizás le digo yo pobrecito pero primero dios pero primero dios pero primero dios pero primero dios conmigo pero primero dios conmigo pero primero dios conmigo en vez de a mi miren ya que esta muriendo de 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 las ganas de la comida y me prepara otra yuca a mi vaya doña tome agarra la yuca no agárrela agárrela yo para mire es penosa miren vaya pues veamos como prepara 35 centavos de yuca así vamos a ver cuánto despacha la niña caro 35 centavos de yuca mire le estoy espantando la clientela a mi así que vamos a ver vaya esta es la yuca sancochada que tiene miren mire y como se prepara la yuca bueno la yuca se compra de la más blandita y como voy a saber que es de la más blandita la rosada es blandita la yuca rosada es blandita y esta es blanca y es blandita mire y es blanca blanca y es blandita esto no toda la gente cuánto tiempo se pone a coser a coser bueno yo le di quizás como una hora una hora si como una hora le di yo y le echa tal vez sal o ajo que le echa ajo ajo y la sal ajo suficiente ajo para que no me detañe el estorno y para tantear que ya está en su punto como hace como está destapándose uno la cosa vea de la olla si la destapa uno al rato de tenerla lo vemos que va bien este al rato de tenerla vea se ve buenas noches hija hola que tal como estas que tal como estas bien un gusto un gusto verlo mi mamá mi mamá mi mamá hace cuanto hace cuatro días mira ay mira Ay Híjole, mira. Mira cuánto lo siento. Lástima. Yo hasta ahorita me acabo de dar cuenta, mira. Así que lo siento mucho, Is. Y yo sé que muchos te van a mandar ahí los saludos y condolencia. Mandarles saludos a todos tus amigos. Saludos, madre mía. Saludos. ¿De parte de? Lidia. ¿De quién? Lidia, de madre mía. Sí, yo digo tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te dice? Memito. Mamá, pinosa, mamita. ¿Qué cuesta? Pinosa, amén, andando. Ok. Nuestra familia está atascendida. Está hermoso. Por eso ella tiene que ser hermoso. Nuestra familia tiene que ser hermoso. Toda la familia está hermoso yo. Bueno, bueno, Memito. Gracias. Hola, 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 otra mamá. Sí. Otra mamá cayó. Sí. Otra mamá. Otra mamá. Esta es Yanira. Mi mamá es Yanira. Sí, tu mamá es Yanira. Bueno, Memito, gracias por estar acá y comprarle la enchilada. Pero hoy no hay enchilada. Mira, hoy hay yuca, sancochadita. Sí, sancochadita. Así que, bueno, ya nos prolongamos un poquito más. Ni se siente el tiempo platicando con la niña Caro. Sí. ¿Qué tal? ¿Le gusta la yuca a usted? Sí, me gusta. ¿Y qué le pasa? ¿Cuál es el miedo? Mire. ¿No le gusta? Bueno, aquí está la... A mí me gusta. A mí me gusta que me tomas. Me ama, que me llame. Vaya, mamá, que me vaya bien. Allá va la clientela. Uy, pero ya vamos a quitar la cámara para que le sigan comprando. Oiga, niña Caro. Así que, con la niña Caro y Memito, nos decimos adiós y nos vemos en el próximo video. Así que, un gusto, niña Caro, de saludarla. Gracias, oye, igual. Que Diosito lindo, bendito. Que me da, uy, me dé bendiciones, oye. Y que me lo bendiga. Mucho. Muchísimo. 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 Hasta pronto. Yo les mando muchos saludos, dígale. Y mi recordamiento es grandísimo para ellos. Me teniendo. Gracias, Memito. Y aquí están más clientes. Así que, mejor cortamos para que le pueda vender la yuca a la niña Caro. Y con esas imágenes de la yuca zancuchada, nos despedimos. Hasta el próximo video. Gracias. 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 Gracias.